Brasil, los argentinos tristes después de la derrota que sufrieron en el handball. Los dos equipos, por cierto, increíblemente están eliminados del fútbol masculino. Ni Brasil ni Argentina van por las medallas. Bueno, vamos a irnos ya en vivo hasta Copacabana. Ya están listos Eduardo Varela y Marina Contreras para traernos toda la emoción en torno al gran duelo. Gran duelo entre Brasil y el conjunto de Estados Unidos. 27 grados Celsius, la humedad también a tope, al fondo Copacabana, precioso. Y todo listo para este gran duelo entre los campeones olímpicos y la pareja norteamericana de Stolfus y Lomis. Ahora sí está listo ya Eduardo Varela y Marina Contreras. Eduardo, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, David, de la comodidad del estudio donde la temperatura está ideal. Sé que nos ha de envidiar David aquí en la playa. Espectacular. Ya hablaba de la temperatura. La humedad no está tan alta como en días anteriores. Por todas formas, estos son atletas de primerísimo nivel. Sobre todo Ricardo y Emanuel simplemente son los campeones olímpicos, los rivales a vencer. Y la motivación la tienen Hans Stolfus y Ty Lomis. ¿Sabes qué? Da la sorpresa. Vas contra los mejores. David contra Goliath. ¿Podrá en esta ocasión David, que es Estados Unidos? ¿Puede ser? Bueno, la verdad es que Estados Unidos viene de desplegar muy buen partido ante Cuba, donde duró 56 minutos. Tres games jugaron. Ricardo y Emanuel vienen, además de ser los favoritos indiscutibles porque son los campeones olímpicos, pero vienen más descansados, donde su partido anterior ante Canadá nada más duró 42 minutos. O sea, vienen bastante bien, con todas las uñas bien afiladas, este par de duplas donde se lo están jugando todo. Ya de por sí, prácticamente Estados Unidos hizo su trabajo de llegar por lo menos a un segundo puesto en estos Panamericanos. Estados Unidos tiene que buscar su primera medalla Panamericanos en Juegos Panamericanos. Porque en Winnipeg, Canadá ganó el oro. Brasil, la plata y Brasil con dos parejas, el bronce. En el 2003 Cuba fue la campeona. Brasil quedó en segundo puesto y Puerto Rico quedó con el bronce. Vamos a ver este 2007. Aquí está Hans Tolfus, que es prácticamente quien juega la parte defensiva de Estados Unidos. Aquí está Ty Lómez, un gran atacante, donde falló, arriesgaron bastante el equipo estadounidense frente a Cuba en el día de ayer en el saque. Por eso hubo muchos saques fallidos, principalmente de Ty Lómez, alrededor de siete, más o menos. Y acá viene la pareja grande del voley contemporáneo, del beach voley, Ricardo y Emanuel. Ahí está Ricardo. Dos metros nada más de estatura. Ricardo viene jugando con Emanuel desde el 2002, ganador de los Juegos Olímpicos del 2004, pero no fue con Emanuel, lógicamente, ya que viene jugando con Emanuel desde el 2002. Emanuel con mucho más experiencia en el Tour Mundial que Ricardo, desde el 96, 97, 99, 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006, ganador del Tour Mundial. Ricardo nada más con cinco años, ganador del Tour Mundial. O sea, son dos competidores con un amplio palmarés internacional e indiscutiblemente, sin poner ninguna duda, son los favoritos indiscutibles de este certamen. Y además, como si lo fueran a necesitar, tienen el aliento. Están jugando en casa. Sí. Pero insisto, la determinación de los estadounidenses, ellos están acostumbrados, creo yo, hasta cierto punto, jugar bajo condiciones adversas. Y el primer punto para el 3 Brasil, Emanuel. Sí, señor. Con este cruce, un poco despegada la pelota de la red de Ricardo, para que esté más cómodo Emanuel. ¡Buen cambio de velocidad ahí para Tai Loomis! Y lo había comentado también Eduardo, haciendo hincapié, que también Estados Unidos, tan igual como Cuba, siempre se encuentran con públicos que realmente no están a su favor. Estados Unidos, el jugador americano es aguerrido, es tenaz. También con una preparación psicológica muy buena. El quiebre del bloqueo ahí, Ricardo, en esta ocasión. Frente a Hans Stolfus. Que te salió ese intento de bloqueo, pero ya tuvo su primer enfrentamiento contra Ricardo. 2-1 Brasil. Loomis. ¡Stolfus! Fuera ese remate. 3-1 Brasil. Esa pelota que se le va, casi le toca la cabeza. Ahí a Ricardo. Para identificar a los estadounidenses, Stolfus de la gorra. ¡Stolfus! ¡Stolfus! Loomis. Loomis, Stolfus. Y le gana una a Ricardo. Loomis, efectivo, jugando con los dedos de Ricardo. Ricardo lo que mide son 2 metros. Emanuel, metro 90. Ricardo tiene 32 años, 34 en Manuel. Y el público haciendo su trabajo. Tratando de meterse a la cabeza de los estadounidenses. Pero el miedo escénico que realmente puede ocurrir al arranque de un partido, creo que no les ha afectado. ¡Buena bloqueada de Hans Stolfus! Le ganó una a Emanuel. Sí señor, sí señor. Un poco allá, muy alto estaba ese ataque. Fíjense que allá en lo más alto es que Hans Stolfus logra bloquearle a Emanuel. A Ilumi Salsake. Tiene 28 años de edad, metro 90. Emanuel con el toque perfecto sobre el bloqueo de Stolfus. De Stolfus. Entre los brazos, perdón. Acá en la repetición se ve más clara. La jugada. Siempre una final es una final. O sea que aunque uno sean favoritos, siempre esos primeros puntos, esa iniciación, ese primer game es vital. No le pasó nada a Hans Stolfus. Por un momento pensé que sí, pero no, sí le metieron, se movió para no estorbar. Punto para el país de las barras y las estrellas. El propio Hans va a servir. Cuatro iguales, siguen los abucheos. Emanuel. Y qué buena jugada, se la ganó Ilumi. Se equivocó a la hora de servirle, de ponerle la pelota a Emanuel. ¡Fantástica precisión ahí de Tai Loomis! Acá va Hans Stolfus al saque, de metro 96 de estatura, 30 años de edad. ¡Eis! Sobre Emanuel. 6'5", Estados Unidos. No movió las piernas, nada más movió los brazos. Tal vez un pasito, medio paso más a la izquierda, llegaba Emanuel. Stolfus fue compañero de Scott Wong, donde ganaron la primera manga del Norseca del 2007. En ese circuito que fue en abril 9, 9 de abril en la República Dominicana. Fíjense ahora a Emanuel con este cruce suave. Les resta un poco de fuerza, prácticamente un toque táctico totalmente de Emanuel. Saca la torre brasileña, Ricardo. Dos metros y luego saltando y hacia adelante, imagínense. Sí, ahí la pelota pica afuera. Pero no todo es físico también, el atleticismo viene a contar. Y ahí le ganaban a Emanuel otra vez, siendo Hans Stolfus. La pelota es dentro, la pelota es dentro de Hans Stolfus. No han perdido un set los estadounidenses en todo este certamen. El servicio por muy poco se escapó punto para Brasil, le ganaron los estadounidenses, perdón, los brasileños a Colombia, Argentina, Costa Rica en la primera ronda, en la fase por grupos. En cuartos vención a la pareja mexicana y en semis a Canadá, Kruger y Montgomery. Después de este punto, es cambio de lado. Siete iguales, no, ocho, seis. Mientras que Estados Unidos venció Ecuador, Venezuela y Puerto Rico. Luego, ronda grupal, Uruguay y Cuba sucumbirían en cuartos y semis respectivamente. Aunque Cuba fue el único. De hecho, Cuba y Puerto Rico, los únicos que han podido quitarle un set a Stolfus y Lumis. ¡Bien estratégico, Ricardo! Pensándoselo bastante bien este primer game Brasil. Donde un Estados Unidos que le está jugando de tú a tú. Pero ya lo habíamos dicho, siempre los primeros games, o los primeros sets, como usted le quiera llamar, son decisivos en el Beach Volley. ¿Quién toma la rienda del asunto desde la iniciación? Mucha atención siempre en el primer set. Lleva las puntas, bloquea e intentar rematar hacia el centro, cruzado, para evitar los brazos del arguirucho Ricardo. Claro. Estados Unidos que vino con una estrategia de seguir sacando fuerte, como lo hizo con Cuba, a pesar de los errores en saque de Tai Lomis. Sobre Ricardo y él viene a rematar. Lomis. ¡Ay, qué error! Se equivocó ahí. 9-8, Estados Unidos. Piense cómo se equivoca, cómo se lamenta, porque es un error simplemente él, como él muy bien se está señalando. El error fue de él totalmente. Emanuel salió regalando este punto a los estadounidenses, 10-8. Es fuera, es fuera esa pelota de Ricardo. ¿Es normal en el voleibol de playa que siempre le saques a un jugador, como en esta ocasión siempre van con Ricardo? Bueno, bueno, es porque es la estrategia, tratando de que sea Ricardo el que ataque. Buscando estrategia y evitando ahí a Emanuel que sea el que suba al ataque. Generalmente en el masculino hay más competitividad en el sentido de que los jugadores son más completos. Cualquiera puede atacar, pero generalmente hay una parte que es más defensiva que la otra. Generalmente, en este caso, Ricardo y Emanuel los dos atacan brillantemente. Pero Estados Unidos busca más el ataque de Ricardo que el de Emanuel que tiene 2 metros. Y miren lo que son las cosas, en todo el torneo nunca... Ricardo, quiero hacer la corrección. Ricardo, 2 metros, Emanuel, metro 90. Y hago mi comentario al regreso después de esta pausa. Esta temporada de huracanes, manténgase preparado con News 13 en Español. El único canal con las condiciones del tiempo 24 horas al día completamente en Español. Con cobertura en todo momento para ayudarlo a usted y a su familia a estar seguros. News 13 en Español, Digital Cable, Canal 613. Más toda la información que usted necesita con el centro de huracanes en News 13 en Español On Demand, sin costo adicional. News 13 en Español, Digital Cable, Canal 303, solo en Bright House Networks. Me siento libre de mi desempeño profesional. La profesión de periodista es un privilegio cuando se trata de un país como México. Este programa tiene propósitos muy claros. Lo que queremos es ayudar a debatir, ayudar a reflexionar. Hay historias que contarnos que no son comunes. Este programa quiere platicarle a usted, platicarnos juntos lo que sucede hoy en nuestro país. Aris Degui, de lunes a viernes en CNN en Español. Regresamos a la arena de Copacabana. Ricardo, molesto, enojado. En todo el torneo nunca habían estado abajo en un set. Son cuatro puntos. Bueno, ahora son tres los que están por abajo. Les están aboyando momentáneamente la corona. Sí, 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 Estados Unidos viene jugando bastante bien, con mucha agresividad, con un buen empuje. Han empezado este primer game. Y lógicamente deben de tratar que se mantenga así el parcial para que Brasil no logre el juego que ellos están acostumbrados a desplegar. Lógicamente este timeout técnico que viene a la suma de 21 puntos de los dos equipos, le ha convenido bastante a Estados Unidos después de ese ataque contundente de Ricardo. O sea, le conviene a Estados Unidos para reflexionar, para charlar un poco, ponerse de acuerdo, seguir jugando como lo están haciendo, bastante bien, con buenas coberturas de los toques de los brasileros. En este caso de Tai Loomis principalmente, es el ala atacante. Y Ricardo y Emanuel, pues no se tienen que decir mucho, simplemente es hacer el partido que ellos están acostumbrados a jugar. Asimismo empezó Brasil femenino ante Cuba, con mucha tensión, con mucha presión. El jugador brasileño siente siempre mucha presión frente a su público. Igualmente cuando le hacíamos entrevistas a los de cancha cubierta, a Giva, recuerdo que Giva decía mucho que ellos, los partidos que realmente son partidos en el mismo Brasil, sienten mucha presión por la afición, a pesar de que ellos son los que le animan y le animan para seguir hacia adelante. Acá vemos cómo falla tan infantil de Tai Loomis, donde tenía el punto franco prácticamente, porque se habían desplazado hacia la derecha los brasileros. Después del corte, ha ganado sus dos siguientes puntos, Estados Unidos de Brasil, ya son tres. Se fueron al corte con ventaja de 4, 12, 8. Todo parecía que aventajaba a Estados Unidos por esa pausa. Y ahora se equivocaron, y como siempre se dice en el deporte, ante la duda, vea por la pelota. Porque picó bastante adentro, Ricardo en el saque, Loomis, Hans. La salva momentáneamente Brasil, Loomis, Hans, Tolfus. Y ahora sí, la línea, picando muy bien, 13-11, Estados Unidos. Desde luego ahí estaba Emanuel, haciendo certeza de que su error fue de él. Habíamos charlado acerca del error que cometía Leonel Munder con Wes Montgomery. Exactamente eso mismo le ocurrió a Emanuel en estos momentos. Se posicionó mal frente a Tai Loomis, y la pelota le pasó por diagonal, corta. La red les ayuda. Oh, ya había indicado al oficial, le quedan dos golpes para Brasil. Para Estados Unidos, 13-12. Qué barbaridad, lo venimos diciendo. Cómo los árbitros están tan rígidos con estas voleas en el Beach Volley. Cosas que ya eso no se canta en el Beach Volley. A mí me pareció esa, ahí sí, exagerado, ¿eh? Quizá un poco exagerado, pero bueno. Quizá en exceso sí. Vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver. Acá vemos la paralela de Stolfus, muy bien. Haciendo caso omiso a los abucheos. Haciendo muy buen trabajo Stolfus Loomis. Ricardo intentó cambiar, no pudo. Estaba yendo hacia atrás, y cuando le pega la pelota siguió la inercia, se acercan los brasileños a uno. Óigame Dios, esos errores ahí, que no se deben de cometer en esos momentos. Errores. Tres errores prácticamente de Estados Unidos, que han sido de una manera casi infantil. O sea, que sería pasar la pelota. Estaba bastante incómodo, un jugador estadounidense, para pasar esa pelota. Un bloqueador enorme de Manuel para empatarse. Desde el 7 iguales no había empate, y desde ahí empezó a despegarse Estados Unidos. Por fin toca, en Manuel logra, en Manuel bloquear a Tai Loomis. Es el primer bloqueo contundente que vemos de Brasil ante Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos ha jugado muy inteligentemente ante el bloqueo de Manuel. En lo que va de partido. Ahora por primera vez prácticamente es que paran a Tai Loomis. ¡Vamos! 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 Línea. Sigue adelante Estados Unidos, 15-14. Fíjense cómo Estados Unidos en ningún momento trata de quebrar la pelota con ese ángulo bien cerrado del ataque. Sino que siempre largo, largo, que es la manera inteligente de atacar. La diferencia es como lo habíamos charlado del partido Canadá-Cuba, donde Munder atacaba muy a ras de red. Es largo todo el tiempo para que por lo menos esa pelota toque con los dedos. ¡Eis sobre Manuel! ¡Qué exaje! ¡Espetacular! ¡Espetacular! Como otra vez lo hacen. Como otra vez lo hacen. ¡Y no va a llegar! Stolfo. ¡Espetacular! 16-15 todavía las marras las estlegas arriba. Siempre en el volei Estados Unidos, Brasil. Siempre son duelos fuertes. y principalmente en el Beach Volley más que en el Indoor. Si las dos casas dominantes no en el continente, en el mundo, como ya lo ha platicado Marina, al horario de esta cobertura que ya cumple una semana. Lómez con todo le dio, pero salió. Ay, 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 ay. Ay, con ese cruce en diagonal, ya la tenía. Fíjense cómo Ricardo se va a la paralela. Tenía toda la diagonal abierta. Por un punto Estados Unidos. Lúñez. La alcanzó a rozar. Qué buena jugada de Manuel. Y le tapó otra vez Ricardo y está Brasil arriba. Pareciera como si esa pelota se quedó del lado estadounidense. Me parece que quisiese ver la repetición. Sí, sí, le dio en las manos. Le dio en las manos a Ricardo. Fíjense en los brazos bien largos con todo eso. Stolfus tratando de jugar siempre bien alto. Lo viene haciendo muy bien Estados Unidos. Lo viene haciendo bastante bien. Jugando bien alto sobre las redes. Para por lo menos aguantar un poco el poderío brasilero. Desde el 7-6 no estaba arriba Brasil en este primer set de la final. ¡Suscríbete al canal! Primero fue la pijama que tu tío te dio al nacer. Luego fue tu primer guante. Tu verdadero primer guante. Después era sentarte en la cocina preguntándole a tu papá acerca del bateador designado. Pero más tarde viste el cielo más azul y el césped más verde que hayas podido ver en tu vida. Y es ahí cuando verdaderamente comenzó. El juego perfecto. Cardinals Braves esta noche en vivo por ESPN Deportes. Ahora mucho mejor con esa pelota. Ya aquí estábamos charlando Eduardo. Y yo acerca de esas pelotas tan pegadas de la red. Que no deben ser principalmente por jugadores tan altos. Que pasan desde el brazo. Ya el antebrazo de por sí está delante de la red. Delante el brazo por encima de la red. O sea, esas pelotas así más despegadas de la red son más fáciles de atacar. Y de buscar un punto estratégico vacío de la cancha contraria. Fíjense el partido como está. De parejo jugándole a Estados Unidos de tú a tú a los campeones olímpicos. Bien, por casi un metro sale esa pelota. Muy buena vista. Estados Unidos abajo ahora. Brasil 18-17. Y sirve Ricardo. Ricardo. Sí. Muy bien. Esa pelota ahí colocada por Storff. Muy bien. Le quita altura. Una pelota de un metro aproximadamente. Le quita altura. No le da tiempo el bloqueo de Manuel subir totalmente. Porque la pelota es más baja. Loomis. O sea, Emanuel. Ricardo. Y desde ahí intentaba rematar. Hans. Ricardo muy atento. Intentaba sorprender con solamente dos toques Brasil. Y la salvan. Y ganan el punto los brasileños. Muy buena actuación de los dos equipos en el aspecto defensivo. Pero mucho más Brasil con esa pelota de Emanuel que recupera. Y él mismo es el que ataca. Fíjense. Ahí Storff que se quedó pegado a la red. Ni saltó ni se echó para atrás. Algo reclaman. Ah, están reclamando que la pelota picó en la arena. La pelota que salvó Emanuel. Y le te echa el oficial. Tal vez sí, si me equivocé. Qué bueno. Porque ayer la habían marcado. Desde luego, desde luego lo venimos diciendo. A través de la marcha con el volei. Ya sea el volei en cancha cubierta con el beach volei. Los árbitros en momentos determinantes. Es que te echan el partido. Es que es una cosa impresionante. De verdad que es impresionante. Punto muy importante si Brasil saca este punto. Y qué bloquear enorme para tener punto para hacer Brasil. Desde luego, desde luego. Son de los momentos que siempre hemos hablado. Ahí Ty Lomis lo viene haciendo muy bien en el ataque. Pero se equivoca. Ya muy alterado emocionalmente. Tanto Skolfus como Ty Lomis. Cómo se le va un game de las manos. 17-18. Y precisamente cantando jugadas que no deben de ser. Muy bien. Se la cambia ahora Lomis. Pero sigue siendo punto para hacer. Y desconoce y desconoce. Esparza. Junta 해chando una Technology sentimentale y decir. . Hanénergie.